Japón en el siglo XVI unos hombres valientes se dirigen a la batalla para luchar contra un malvado emperador con una única esperanza recuperar un cetro de oro que puede abrirles las fuerzas del mismísimo tiempo sin embargo en el momento más desesperado llegan cuatro grandes guerreros de otra época de otro lugar de otra especie pero bueno, ¿estabais esperando a la familia Adam? han vuelto y han viajado en el tiempo ¿cómo se dirige este? el mío no lleva volantes en una ocasión los demonios derrotaron a mis antepasados ahora han vuelto por mí bien, arrojadlo, lear, tío mis cañones destruirán a esos monstruos, mi Lord ojo, esto es de mal agüero ¡me encanta! ¿cómo volveremos a casa? ¡calón para selva! ¡mi trasero! tengo la impresión de que vamos a estar aquí mucho tiempo ¡oh no, otra cacharrilla, no! este es el peor rescate que he tenido en toda mi vida me he tragado una rana, espero que no sea un antepasado 20th Century Fox presenta vaya piernorama, marcha a las cuatro tortugas más geniales ¡pásame la piel! no es tan solo un trabajo, es una aventura de la historia del cine ¡espera! son como niños Tortugas Ninja 3 6 6 7 8 9 10 16